Vamos a sacar los ornamentos entonces para el árbol de navidad y esta es la parte un poquito que no me gusta porque hace frío y hay que sacar todas las cajas, pero anyway, acompáñame. Ok, hemos traído gran parte de las cajas de afuera y ahora tengo que mover todos los muebles y hacer un espacio para todas las cajas y seleccionar los adornos que voy a poner en el árbol. Ha pasado muchos años desde que no pongo luces a mi árbol, este árbol está quedando muy bonito, estoy colocándole estas luces de árbol, como ven es como una tripita, pero está quedando bonita, miren cómo se ve. Bueno, estoy poniendo a mi árbol fotografías de, este es del 2014, miren mis bebés todos chiquititos, nosotros hace años, estos adornitos me encantan un montón, falta por decorar mucho, mucho, mucho más. Ya casamos mi hermano y yo cuando éramos chiquitos. Y aquí ha puesto un regalito de mi amiga Ale, yo siempre lo pongo en mi árbol para recordarla. Acá están las fotografías de los que se fueron este año, mi suegro y mi suegra, con mucho cariño las recordamos. Todavía me falta, me falta mucho todavía. Bueno, empecé poniendo ya la estrella esta y la verdad es que al poner la estrella el árbol se vino un poco para acá, así que mi esposo me ha dicho que tengo que esperar a completar la decoración para que él pueda nivelar el árbol. The other challenge that I found out is that the branches doesn't resist heavy ornaments and I have to find out the lighters ones. And this is another challenge, so let's see. Voy a unir estos dos alambres y lo que voy a hacer es hacer un cordel de esos alambres para poder colgar más ornamentos porque las ramas son tan delicadas que ya no puedo colocar más directamente. So this is the second time setting up the Christmas trees and I found out very difficult to fill out the spaces in this natural tree, but it's a challenge, so I have to find out the way how to cover all these spaces. Encontré otra manera de cubrir los espacios en el árbol y voy a incluirle estas ramas súper ligeras y con estas ramas y estos adornos ya incorporados en las ramas me va a ayudar a que el árbol se vea frondoso. Y finalmente terminamos nuestro arbolito de navidad. Nos quedó sumamente hermoso. Y finalmente terminamos nuestro arbolito de navidad. Y por este lado tenemos la chimenea y este año decidí ponerle los patines a mi chimenea. Música 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 Espero que estas ideas les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Si te gustó, si te gustó este video, dame un like y compártelo. Merry Christmas, eh? Música 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 Música